¿Qué tal amigos de Eliponcaraudio? Yo soy Henry Velasco y me encuentro con mi amigo Gonzalo, aquí en Iztaner, en Buenos Aires, Argentina. El día de ayer tuvimos un entrenamiento de ajuste de calidad de sonido, comenzando el método CAMP, dictado por el ingeniero Carlos Ocampo de Colombia. Y hoy se realiza el SQFES, donde Gonzalo te pido por favor que les cuentes a nuestros amigos de Eliponcaraudio de allí en Perú. ¿Y qué consiste este evento? Bueno, el SQFES se trata de una competencia de calidad de sonido, donde todos participan como competidores y también donde todos participan como jueces. Es un formato muy dinámico porque mantiene entretenida a toda la gente, continuamente los competidores están evaluando otros autos, se pone un puntaje y de ahí sale un ganador. Esta vuelta el evento se ha hecho internacional porque ya que tenemos el gusto de que nos visite Henry, también nos ha visitado gente de Uruguay, también nos ha visitado gente de Chile. Y bueno, los competidores y la gente de acá de Argentina también. Espero poder tener en algún momento en el futuro gente compitiendo de tu país. Sé que el viaje es largo, pero yo creo que la calidad de sonido vale la pena. Bueno, la invitación va a estar ahí y vamos a estenderlo a nuestros amigos de Perú. Y bueno, vamos a ver el SQFES. Bueno, bárbaro gente, nos vemos y los esperamos, ya saben. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cristian Román, que número te tocó? El 3. Alan, que número te tocó? Gastón, 5. Ezequiel, Pablo, ¿qué número te tocó? 4. Los cortes utilizados en este disco compacto han sido diseñados para verificar que el sistema se encuentra adecuadamente puesto a punto. En los próximos instantes, mi voz solo se escuchará en el canal derecho, canal derecho, canal derecho. Gracias por venir Henry, ahora desde ya les cursamos la invitación a todo el que quiera venir. El SQF se hace todo un fin de semana y se junta el evento de la calidad de sonido donde pueden participar como acompañante jurado y se junta con el curso. Entonces lo que se ve en el curso uno lo puede ver después en la competencia escuchando los diferentes autos de los competidores. Esa es una experiencia muy buena. Ahora que ya terminamos, ¿qué te pareció la competencia, el curso? Tú también que has participado de él. La verdad que es la primera vez que participo como juez en calidad de sonido, así en una competencia internacional porque estamos fuera de Perú. La verdad que el nivel de calidad de sonido aquí, el nivel de instalación es muy bueno, es excelente. He rescatado y aprendido muchas cosas, especialmente el curso que ha sido editado por Carlos. La verdad que es muy bueno, muy buenos conocimientos que llegando a Perú los voy a poner en práctica. Y de verdad que me he quedado muy sorprendido por el nivel de calidad de sonido que es aquí. Que es lo que yo apunto, en mi local, en mi Pongarado, y nos preocupamos porque haya eso, ¿no? Calidad de sonido, estamos por son cual es. Claro, eso te va a ayudar también a levantar el nivel, a querer buscar cosas mejores, incluso en tu país, en tus clientes. Y ustedes están invitados, si quieren, el año que viene, seguramente será en abril. Nosotros estamos haciendo esto dos veces al año y si alguien se quiere sumar a tu llegada, pueda venir al SQF un fin de semana y participar de las dos cosas, ¿no? Sería buenísimo. Bueno, la invitación está dada. Así como Carlos en Perú me dio la invitación de venir aquí y estoy aquí, bueno, la invitación está dada. Bueno, amigos, estamos aquí en Buenos Aires. Buenísimo. Entonces, despídete a la gente, Carlos, únete a nosotros. A ver, a ver, a ver, yo me hago acá. Tengo dos amigos que son youtubers famosos. Argentina y Perú, Colombia, para ustedes. Bueno, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un saludo muy especial. Quiero darle las gracias a Gonzalo y a Henry. A Henry está aquí cumpliendo su palabra, Henry. Muchas gracias, hombre. Y Gonzalo, sos grande, hermano, sos grande. Llevar esto a cabo es muy complicado, pero aquí, gracias a Dios, estamos saliendo avantes de otro SQFest. Bueno, gracias, Carlos, por venir. Como siempre, podemos contar contigo. Gracias, Henry. Y gracias a todos ustedes por estar ahí. Chau, amigos. Chau. Chau, amigos.